La excelencia es el arte que se alcanza a través de un entrenamiento y de un hábito. Nosotros somos lo que vamos haciendo repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino que más bien es un hábito. Esa es una frase muy poderosa de Aristóteles. A ver, yo lo que quiero es ayudarte. Por esa misma razón vas a recibir este tipo de vídeos semanalmente en los que te voy a estar demostrando, tal y como dice Aristóteles, que la excelencia se puede adquirir gracias a un hábito y me gustaría que tú y yo lo desarrolláramos juntos. Voy a estar mostrándote a trabajar cada día, enfocándonos, centrándonos en lo que es verdaderamente importante, tu objetivo semanal. Con ese objetivo semanal no solamente quiero que te plantees nada en términos económicos, sino que más bien lo que hemos de buscar es algo que dependa exclusivamente de ti. Busca tus objetivos y sobre todo, alcánzalos. Por ejemplo, dejar de fumar o ingresar cierta cantidad de dinero al día en un fondo para tu libertad financiera. Eso es lo que realmente vamos a establecer como objetivos semanales. Si haces esto último que te estoy explicando, te vas a dar cuenta que de nuevo tú vas a crear un hábito. Y créeme, que si ese hábito lo dedicas a tu negocio, esta excelencia te estará siendo presente en tu persona y eso es algo que sencillamente se está percibiendo. Así que muy importante que sigas viendo estos vídeos porque voy a estar aquí para apoyarte, para ayudarte a que realmente cumplas tus sueños. Chao, chao.